Hola, muy buenas tardes, audiencia de Telediario Mediodía, sé que estaban esperando este momento y con mucho gusto, lo hago desde mi casa, la casa de todos ustedes, aquí en mi arbolito de Navidad del 2020. Y yo, otra vez de vacaciones, y mis tígeres, campeones, en todo el mundo, se escucha el rugido, se escucha la garra, y todo el mundo gritamos el gol de Guignac. Muchas felicidades a la afición felina, felicidades a mis tígeres, porque me siento ronda en esta Navidad, qué gran regalo, qué gran regalo, muchísimas gracias a todos ustedes. Luisito, Luisito, Catrincito, los rayados, hay rayados, lo único que tenían que presumir, se les esfumó en diciembre. Nada más les recuerdo que diciembre es felino. Muchas felicidades a mis tígeres nuevamente. Luisito, el 6 de enero, miércoles del 2021, ahí te veo en el estudio, ahí te veo. Ah, qué maravilla va a ser ese día también. Muchas gracias a toda la audiencia de este noticiero. ¡Gracias!